Séptima cumbre de las Américas, Panamá 2015. Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros en el hemisferio se reúnen en Ciudad de Panamá, punto de conexión geográfico, político, cultural y financiero que convoca a 35 naciones este 10 y 11 de abril. Las voces de los protagonistas, el más completo análisis, entrevistas a quienes generan opinión y todo lo que será noticia, véalo a través de nuestra señal, la señal de NTN24, el Canal de las Américas. Con el patrocinio de Hotel El Panamá, vive una nueva experiencia.